perfecto voy a compartir pantalla con ustedes para que escuchemos un audio y luego después del audio socializamos lo que entendimos y hacemos la lectura correspondiente al audio para practicar speaking esto lo hacemos en parejas se quen en ayer segundito es un audio y le voy a dar play voy a dejarlo que ruede unos dos o tres segunditos lo paro con la finalidad de saber si están escuchando o no se ven sin tu building language chicos se escucha el audio yes teacher ok thank you vuelvo a empezar page 17 2 building language a listen what is the teacher looking for hello i'm mr kern hi i'm paula uh where's miss moore she's sick today oh no so is the grammar test today yes it is ok so this is the teacher's book but where are the students test papers uh they're in miss moore's desk oh it's locked now where's the key i don't know sorry oh well no test today then oh wait it's right here in my coat pocket so i am going to repeat the audio again so please pay attention page 17 2 building language a listen what is the teacher looking for hello i'm mr kern hi i'm paula uh where's miss moore she's sick today oh no so is the grammar test today yes it is yes it is okay so this is the teacher's book but where are the students test papers uh they're in miss moore's desk oh it's locked now where's the key i don't know sorry oh well no test today then oh wait it's right here in my coat pocket great so could you listen to the audio who wants to participate telling us what you understood the test papers okay you say the test papers what excuse me the teacher the teacher looking yes the test papers okay bien vamos bien por ahí gracias en ella quien más dance quien más me colabora no pudieron haber escuchado chicos gracias bueno vamos a colocar el audio de perdón el audio no el libreto de lo que se habló en let's check what happened there sí que más que fue lo que pasó aquí que van a ser an order screen for you wait a second no quiere compartir okay all right can you see the dialogue here please can you can you see the screen pueden ver la pantalla con el diálogo yes okay so thank you we have a teacher and we have a student in here they are in a classroom so i am going to read the whole dialogue and you will pay attention luego el diálogo presta atención y ahorita lo hacemos en parejas entonces tenemos al mister care y a paula mister quien se dice hello hay mister car hola soy mister caron hi i'm paula hola soy paula and where's miss more dónde está la señora amor la m y la s es para denotar señora a una mujer casada mes more la señora amor she's sick today ella está she is o she is sick today enferma hoy o no so entonces es de grammar test today es el examen de gramática hoy y es dirige sí 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 es ok so ok entonces les de teachers book este es el libro libro a lo último libro de quien del profesor segundo libro del profesor comita ese después de profesor y lo que sigue quiere decir que le pertenece a él no es que sea plural es que sea plural esa comita en la s eso se llama posesivo se le coloca al que posee la comita en la s si es singular o sea si es solamente una persona en este caso el profesor y lo que sigue en este caso book libro es lo que le pertenece a él profesor de teachers book el libro del profesor but where are the students test papers pero donde están los papeles de los exámenes de los estudiantes de students los estudiantes aquí a lo contrario de lo que les mostré del profesor arriba mire que tiene la s y luego la comita aquí quiere decir que están hablando de varios estudiantes por ende estudiantes queda plural con la s y se le pone nada más la comita lo último cuando tenemos algo en plural nada más se le pone la comida el poseedor en plural se le pone la comida al final y no hay necesidad de agregarle otra a ese simplemente la comida para que para denotar que lo que sigue les pertenece a ellos but where are the students test papers donde están los en este caso los exámenes de los estudiantes entonces dice paula a ver en mes mores desk ellos están en es mores desk escritorio de quien de la señora amor escritorio de la señora amor pregunta para los que pusimos atención porque el apellido de la señora more tiene aquí en este caso una comita y una s que nos está diciendo eso el profe explicó que porque está en posesión sí entonces qué hago allí o sea se le coloca la comillita y el artrópico y cómo se llama en la apóstrofe y la de ese muy bien para denotar que lo que sigue le pertenece a ella cierto sí señor muy bien gracias mismo con lo de arriba perfecto muchas gracias por el recorderis seguimos oh it's lock o está bloqueado no ahora where is the key where is the key donde está where is the key donde está la llave i don't know sorry no lo sé lo siento oh well oh bueno no test today then no hay examen entonces hoy qué es el bíblis o espero es break hier está justo aquí it's right here in my coat pocket en adentro y en adentro del bolsillo de mi abrigo coat pocket es bolsillo pake coat abrigo con pocket bolsillo de mi abrigo dos voluntarios que se atrevan a realizar este diálogo vamos a hacer como un juego de rol, alguien va a ser Mr. Kern y alguien va a ser Paula, ¿quién dijo yo? Yo profe Yo es Valentina primero entonces Mr. Kern, ¿quién más? Y alzó la manito Keila listo, entonces Valentina y Keila vamos con Valentina y Keila entonces Valentina va a ser Mr. Kern y Keila va a ser Paula, a la cuenta de 3 1, 2, 3 Hola, soy Mr. Kern Hola, soy Paula ¿Dónde está mi pequeña? Ella está enferma hoy No, no ¿Socs es de granma? ¿Está enferma hoy? Sí, es Ok, entonces este es el t-shirt book ¿Boot? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Taste papel? ¡Bat! 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 ¿Dónde, profe? El boot se produce un bat Ah, es el profe ¿Bat? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Taste papel? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Bat? ¿Dónde está el t-shirt? ¿Dónde está el t-shirt? Oh, es lo que es No ¡Logged! 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 Oh, es lo que es ¿Dónde está el t-shirt? ¿Qué es la clave? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oh, espera. Es correcto en mi libro. Probe cómo se pronuncia la última palabrita. Pocket. 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 La O está casi como nada. Pocket. 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 Exactamente. Muchas gracias, chicas. Ahora, ¿quién más quiere participar? ¿Quién más quiere participar? Yo. Ruby. Sí. Ruby. Ajá. ¿Quién más? Sí, chicas. Y Eneida. Muy bien. So, we have. Ruby is going to be Mr. Kern. And Eneida is going to be Paula. Okay? Sí. Let's begin. Empezamos. Hello. I am Mr. Ken. Hi. I am Paula. Eneida. Hi. 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 I am Paula. Hi. Uh, we is me, me and more. Cheese. 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 Oh, no. So is the grammar test today. Yes, this is. Okay. Ok, so, this is the teacher's book, but where is the student's paper? Where are, where are, where are the students, the papers? Ah, they are in, on, more decks. Oh, it's, it's locked. No, where is the cake? Repite conmigo, Ruby. Locked, locked. Locked, locked. Digamos en ella. I don't know, sorry. Oh, well, not this is today, then. Always is right here in my coat pocket. Repite conmigo aquí, Ruby. Test today, then. Test today, then. Right here. Very well, muy bien. Thank you. Y las dos últimas personas, por favor. The last two people. ¿Quién dijo yo? Roland y María. Roland is going to be Mr. Kern, and María is going, María Camila, is going to be Paula. Let's begin, Roland. Hello, I am Mr. Kern. Hi, I am Paula. Oh, where's Miss Moore? She is six today. Oh, no. So, is the grammar test today? Yes, is it. Okay. So, this is the teacher's book. But, but where are the students' newspapers? Oh, they are in Miss Moore's desk. Oh, it's locked. Locked. Locked, huh? No. Where's the key? The key. I don't know. Sorry. Oh, well. Not this today, ten. Oh, wait. It's right here in my cut pocket. Very well, Roland, repite conmigo. Then. No es ten, porque ten es como si dijeras diez. Then. Ah, ten. The. La lengüita va en la mitad como si te la fueras a morder y luego dices then. Then. Okay. Ten. Uh-huh. Very well. Okay, guys. Very well. Thank you very much. Now, let's go to check the... Y gracias, Camila, también. Y a los que participaron. All right. So, let's continue. Uh, now, let's go to check the activities that we are going to do during week number four. So, please pay attention. So, I'm gonna stop here. Paro de compartir pantalla, porque voy para otra pestaña. Un segundito. Voy a aquí a ingresar my information. All right. Great. Okay. Now that I am in the course, I am going to share the screen again. So, let's go to the screen again. Uh. Wait. I have a question. Can you see the screen now? ¿Puedes ver la pantalla? Estoy presentando el curso. ¿Me corroboran, por favor? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. So, we are in the course. Ya estamos en el curso. Ustedes saben que aquí siempre encontrarán... Miren, este lo publiqué hoy, porque hoy comienza la cuarta semana. Hoy 4 de junio. Termina el 11 de junio. Y estas son las actividades a realizar. El foro, my idea. Yes. Can you see me? Perdón. O sea, que la pantalla no se ve... O sea, se ve, pero se ve como borroso. Ah, rayos. Se ve borrosa. ¿Cómo borrosa? Cuéntame. Se ve como un poquito distorsionada, digamos. A ver, entonces, pregunta. En este momento estoy presentando la plataforma en la que trabajamos. Hasta aquí, bien, ¿cierto? Sí, señor. Pero me dice Eneida que no se ve, se ve distorsionada. ¿Me corroboran, por favor? No, teacher. No. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Este es el tema de conectividad. Quiere decir que él puede que haya mucho tráfico de internet en este momento por tu lugar. No está cargando bien. No tiene buena conexión en este momento. Porque las otras personas me dicen que si la ven bien. Voy a aumentarle aquí la imagen. A ver si es eso. Bueno, si algo me cuentas. Continúo. Estas son las tres actividades que vamos a hacer hoy. Quiero decir, esta semana. Esta semana. Forum My Ideal Home. Luego, Interactive Activity My City. Y luego, Talking About My Neighborhood. Hablando acerca de mi vecindario. Si la actividad dice Hablando es porque vamos a grabar un audio. Así como lo grabamos en las semanas pasadas. Que grabamos un audio por semana. Recuerden, la entrevista. Y también grabamos la rutina diaria. Ahora vamos a grabar algo. Donde hablamos de nuestro vecindario. Y ya el resto de información que siempre aparece en los anuncios. Bien. Listo. Vamos a buscar el foro. El primer. El foro que tenemos que hacer. Bueno, de hecho no vamos inmediatamente al foro. Porque para saber cómo realizar el foro y la gramática y el vocabulario que uno debe aprender para, digamos, participar allí. Hay que estudiar primero el material de estudio. So, let's go to. Así que nos vamos para contenidos del curso. Click. Then, proyecto. Click en proyecto. And after that, después de eso, click in activity three. Ya vamos en el activity three. Solo nos queda faltando el activity four que corresponde. Ese enlace con todos los contenidos allí corresponde a las semanas cinco y seis. No hay problema. Ya realizamos el activity one, two y estamos en el three. Bien. Click. Vamos a mirar los materiales de esta semana a ver qué es lo que vamos a realizar. Click. Hasta aquí me están siguiendo, chicos. Sí, 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 sí. Perfecto. Remember that. Recuerden que you can download. Pueden descargar el material para guardarlo en sus discos duros. Aquí donde dice versión descargable, en PDF. O lo podemos ver en versión multimedia, que es muy entretenido para estudiar. This is the introduction. Está la introducción. Entonces, luego, están arriba los íconos donde nos permite visualizar el material de estudio y las respectivas prácticas. Bien. Primero, lo primero, el material de estudio. Introduction. Click allí. Aquí es el material introductorio. Esto es lo que vamos a aprender durante esta semana cuatro. Los temas. Eso son los temas que vamos a aprender durante esta semana. Recordemos que para verlos, pues, seguimos la flechita. Son 22 diapositivas. Esta es la primera. Aquí abajo se puede ver el número en el que estamos ubicados. Si le damos continuar, entonces vamos para la 2 de 22. Y aquí ya nos empiezan a explicar en español. Perdón. En inglés. Y luego eso nos lo traducen al español. Esto es el curso 1. Cuando estén en el curso nivel 2, todo va a ser absolutamente en inglés. Ya hasta el 9 todo es en inglés. ¿OK? Los anuncios que uno publique como instructor para citarlos a una conferencia, para decidir la semana, estas cosas, todo va a ser en inglés. ¿OK? Pero hasta este es inglés-español. Y así sucesivamente ya siguen a estudiar. Furniture o partes de la casa. Pues dice, habitación. Y la flecha es muy disiente. Kitchen, dining room, living room. Esto lo van a ver mejor, pues, obviamente, cuando lo estén haciendo. Porque aquí se compartió una pantalla y es como más pequeña. Door, bedroom, attic, bathroom. ¿Qué es eso? Y así seguimos practicando. Lean. Es como si el profesor estuviera ahí con ustedes. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Por correo o en la plataforma o en el foro. Supongamos que ya hemos concluido el material de estudio. Ya estudiamos. Ya estamos duchos en gramática, en vocabulario y en estructuras para ir a realizar las actividades. Cerramos. Luego nos vamos a mirar qué actividades hay que realizar. Donde dice, evidences. Le damos clic en evidences. Clic. Bueno, aquí a la derecha. Y la primera actividad se llama My Ideal Home. For My Ideal Home, Mi Casa Ideal. Descargamos las instrucciones. Y aquí están las instrucciones. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, señor. Thank you. So, these are the instructions. Estas son las instrucciones. So, dice que a través de esta evidencia se evalúa el uso del there is, there are, y el vocabulario relacionado con las partes de una casa y sus muebles. Van a aprender a utilizar there is y there are. Algún voluntario de los presentes que nos diga, si sabe, cuál es el uso del there is y del there are. Eso, ¿qué es el español, qué traduce y cómo se usan? Ay, profesor. Por ejemplo, there is apple. Hay una manzana. O there are, hay varias manzanas. Sí. So, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Que una señala los plurales y la otra los singulares? ¿Cuál señala los plurales? ¿Cuál es la que señala? ¿El there are? El there are, por aquí lo pongo un poco más grande. There are, señala los plurales. Y el there is. Señala los singulares. Es el singular. That's right. So, there is y there are, ambos significan hay, de haber, de existir algo. Pero there is, como acaban de decir los compañeros, es para referirme cuando solamente hay una cosita. Cuando hay más de una cosita, pues, utilizo there are, ¿ok? El there is también se utiliza para decir qué hay de alguna cosa que usted no puede contar, no le da para contarlo. Ejemplo, usted puede contar el agua o la leche. No, no. Bueno, entonces, por ejemplo, yo quiero decir, hay leche en el piso. Pues, se regó leche y hay leche en el piso. La leche no es contable, pero yo quiero decir, hay. Yo ya sé cómo decir hay. Se puede decir there is o se puede decir there are. Pero lo que sigue, lo que tengo que tener en cuenta para ver cuál aplico. O sea, lo que sigue es qué. En este caso, milk, leche. Ah, bueno, pero entonces yo sé que la leche no es contable. Eso es imposible contarlo. Yo no puedo decir una leche, dos leches, tres leches, cuatro leches. Para nada. Yo puedo decir una botella de leche, un litro de leche, ¿cierto? Eso ya es contable. Contable el litro, contable la botella. Pero la leche, como tal, la palabra leche, no. Entonces, si yo quiero decir, hay leche en el piso, teniendo como piso, flor, flor, teniendo la palabra leche como milk y teniendo there is, como hay, para esas cosas que no me pueden contar. Ustedes, ¿cómo armarían esa oración? Hay leche en el piso o encima del piso, porque viene a quedar esa encima del piso. ¿Qué palabrita me hace falta? Esa encima, ¿cuál será para completar toda esa oración? Ahí la he hecho. ¿On? Muy bien, on. Eso está perfecto. Genial. Entonces, ¿quién me arma la oración? ¿Quién se atreve? Yo, profe. Hágale, pues. There is milk on floor. Entonces, there is milk on the floor. Necesito ese D, el, el, porque estoy señalando específicamente piso. El piso. Ahí necesito the floor. Es indispensable el D ahí. Listo. Porque si yo digo there is milk on floor, sonaría como si no lo dijeran. Hay leche en piso. ¿Me va a entender? Sí, bro. Espectacular. Muy bien. Sigamos. So, guys, entonces usted termina de leer las instrucciones, por favor. Cuando las termine de leer, se va aquí mismo en la plataforma. Puede darle clic aquí donde dice ver foro. Y eso inmediatamente nos lleva al foro. Démosle algunos segunditos a la plataforma. Busca el foro que dice My Ideal Home. Es ese foro que ha estado activo desde el principio, pero que yo desde el principio les dije que no lo presentaran hasta que no estudiaran el material. Sino que a nosotros nos exigen que los foros estén abiertos. No comparto, pero bueno. Nos exigen que estén abiertos. Porque ese foro abierto, teniendo en cuenta que es para la corta semana, confunde a las personas. Y van y presentan ahí cualquier actividad sin saber qué es lo que tienen que hacer. Este es el foro de esta semana. My Ideal Home. Si le damos clic en responder, eso nos lleva acá donde, no sé si ven el ejemplo. Yo el ejemplo lo puse muy claro. Mire que yo el ejemplo lo hice corto y contundente. Yo dije que mi lugar ideal para mi casa es, it is, voy a ampliar un poquito más acá, lo que ven mejor. It is located in the forest. Está localizada adentro del bosque. It is big, es grande. There are four bedrooms. There are two bathrooms. There is a big kitchen. No se les olvide colocar el artículo este, un o una, cuando van a decir de una sola cosa. Listo. A big kitchen, hay una gran cocina. There is a big dining room. Hay una gran, como una sala muy grande. Next to the kitchen. Este next to significa al lado de. Esto se llama preposición de lugar. Next to, eso lo van a aprender también. Next to the kitchen. Al lado de la cocina. There are big sofas. Hay sofas grandes. Nunca, después del are, jamás vayan a utilizar en la mitad este artículo a, porque no les da. Es que en español yo sé que nosotros podemos hablar. Hay unas, digamos que hay unas habitaciones. Hay unas habitaciones. En inglés no. En inglés usted para decir, ese, ese que se parezca como a unas aquí, en el inglés ellos dicen algunas. O sea, some, s-o-m-e, some, some. Ellos pueden decir, there are some bedrooms. Hay algunas habitaciones. Pero ellos, en inglés nunca vas a decir, there are a bedrooms. Bedrooms. Porque eso sonaría como, hay una habitaciones. Entonces, este A y este, y esto que se llama artículo indefinido, solamente la va muy bien cuando estamos hablando de una sola cosita. Pero cuando ya tienes el art, que eso ya es para algo en plural, ya este art después del, perdón, este A, después del art no la van. ¿Listo? Perfecto. Tengo una pregunta, Ticho. Yo lo hice, pero usted me mandó a corregir. O sea, me dijo en el comentario algo, que cometí un error. ¿Se lo puede volver a mandar? Por el mismo. Sí señora, ahí mismo lo escribe y ahí mismo lo califico. Ok. Ok. Perfecto. So, what else? Entonces, ¿qué más? La última. There is a chimney in the living room. ¿Quién me traduce esta frase que acabo de copiar acá? Guys. Hay una chimney en la sala de estar. Muy bien. Perfecto. Eso es lo que dice ahí. Y aquí les puse una fotografía de mi casa ideal. Si no quieren colocar fotografía, no la pongan, no hay problema. Y entonces usted va a escribir su participación en ese espacio que ve vacío, que es donde dice activar texto enriquecido. Es la opción que los deja escribir y al mismo tiempo modificar el texto como usted lo desee, con colores, tamaños, puede anexar fotografía, juntar archivo, lo que desee. Pero la idea es que participe aquí en este espacio. Luego de escribir en este espacio, le va a dar clic a responder. Y listo. Ahí está. En responder. Perfecto. Eso me llega a mí. Yo lo leo. Y aquí mismo donde dice comentario, yo le dejaré mi comentario. Como pueden ver aquí, yo les voy dejando los comentarios. Si usted ingresa a revisar mi comentario. Si tiene que corregir, corrige. Si quiere ver si yo no le hice ningún comentario para que corrigiera. Entonces quiere decir que la aprobó. Quiere ver cuánto sacó. Vaya a las calificaciones. Clic en calificaciones. Busca el nombre de la columna que diga my ideal home. Y ahí verá si tiene una A. Está aprobado. Pero si tienes una D, eso significa que tienes que repetir la actividad de nuevo. Hasta aquí, Clara, cómo se hace la actividad my ideal home. Sí, teacher. Fantastic. Ahora vamos a continuar con las otras actividades. En contenido del curso. Actividad 3. Evidencias. Listo. La segunda se llama Interactive Activity My City. Esta ya es interactiva. Recuerden que se presenta en el sistema. Ver Scorn. Entonces, ya ves, es una especie de juego que lo pueden presentar las veces que lo deseen. Miramos a ver qué nos dice la actividad. La introducción. Podemos traducir. En español. Si no entendimos al principio en inglés, pueden traducirlo. Y luego nos vamos para el siguiente. Y luego, these are the instructions. Voluntario, que me lea las instrucciones, por favor. Hasta acá. Todo lo azul. Nicole needs to go to some place and get documents for her university. Fine. 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 The location. She's looking for a click on the correct boiling. Muy bien. Ahora repite conmigo. La primera. Places. ¿Cómo se suena? Places. University. 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 Location. Location. Building. Building. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí dice que Nicole, bueno, ay, pero yo no entiendo eso. ¿Qué quiere hacer ahí? Si no lo comprendes de primera vez, dale click en Translate, traducir. Y ahora sí lo lees en español, en tu idioma, para que lo comprendas mejor. ¿OK? Traducir también es una opción para aprender el idioma. Siguiente. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es esto. Entonces, sale un cuadro de texto. Dice, this place is on the corner of Palm and Tower Streets. Entonces, usted en el vocabulario de esta unidad aprendió qué significa corner, aprendió qué significa place y aprendió qué significa streets o street. Entonces, básicamente lo que dice aquí es, ¿quién me traduce lo que hay aquí en el cuadro de diálogo, por favor, en español? En español, por favor. A volunteer, por favor. Este lugar está en la esquina de Palm y Tower Street. Exactamente. Esos nombres propios como Palm y Tower, eso no se traduce. Eso es nombre propio de esas calles. ¿OK? Entonces, ustedes tienen un mapa, miren que esto es un mapa grande aquí, unos carros rodando y por aquí íconos de restaurantes, escuelas y librerías y un poco de situaciones, de estructuras. Por aquí hay algo que dice church, iglesia, en fin. Entonces, usted tiene que tener en cuenta lo que le está diciendo el enunciado. Ubíquese primero espacialmente. Busque donde dice Palm and Tower Street. Entonces, busca Palm, es esta que viene por acá. Yo creo que ahí están viendo mi cursor. ¿Ustedes ven el cursor cuando yo lo muevo? El cursor del mouse. Sí, es que es. OK, thank you. So you can see your palm. Dele la nubecita. Dele la nubecita. Dele. Dele. Le doy donde, perdón. En el anubecita que muestra la indicación para que se quite y pueda ver el mapa completo. Ah, sí, pero es que yo lo quito, ya me va a salir otra cosa. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ustedes dicen Palm Street, donde estoy mostrando el cursor. Por aquí dice Palm Street. Y también tengo que ubicar una que dice Tower Street. Ay, por aquí hay una que dice lo que pasa es que hay un icono por aquí que me entorpece la lectura, pero dice Tower Street. Entonces, ya tengo Tower Street y Palm Street. Y me tengo que ubicar donde? On the Corner of, en la esquina de ellas, viene a ser esta parte de acá, esta esquina, donde hay como una cuchara y un, ¿cómo se llama? Un tenedor. Un tenedor, un tenedor, gracias. Un cuchara y tenedor en esa esquina. Entonces. Restaurant. Restaurant es el nombre del place. Vamos a ver qué pasa. Ya me le clica a la nube. Yo ya me ubique espacialmente. No he hecho nada. Listo. Wait. Ahí está girando. Está girando. Entonces, de acuerdo a ese diálogo que acabamos del momento, leer, yo ya ubiqué Palm Street, Tower Street y The Corner. Y entonces, por acá me acaba de decir, eh, eh, una compañera que dice Restaurant. Entonces, vamos a darle click allí. A ver qué pasa. Porque yo ubiqué eso como Corner, como la esquina de esas dos calles. Si le doy click, aquí sale una señorita con un check de aprobado. Y luego, perfect. You've got a document. Genial o perfecto. Obtuviste un documento. Ya tiene que obtener unos documentos para cumplir su misión. Ya me sale otra nube con otra locación espacial donde usted debe leer primero las calles, los nombres y ubicarse donde la nubecita le diga. De acuerdo a la preposición que le indique. La pasada era en la esquina. Y aquí me dice que es behind. ¿Qué significa la preposición behind? Es una preposición de lugar, de nota lugar. Ese behind lo han escuchado. Detrás. Detrás, detrás. Entonces, prácticamente lo que dice ahí, this place, este lugar, is on Tower Street, está sobre la calle Tower behind the school, detrás de la escuela. Usted busca bien en el mapa, le da click a la nube y luego le va a dar click a donde usted crea que esa nube lo está dirigiendo. Y así, sucesivamente, sigue haciendo las demás oportunidades que son, en total, one, two, three, four, five, six, seven opportunities. Siete oportunidades. Si pierden tres de ellas, le toca volver a hacer el ejercicio completo. Si pierde dos, no hay problema, lo aprueba. Si pierde una, lo aprueba. Y si están todas buenas, pues mejor, ¿cierto? Si quiere volver a practicar porque no le fue tan bien y sacó tres, pero quiere volver a practicar, puede volver a... Cierra la ventana y vuelve e ingresa. Eso lo califica el sistema. Usted, una vez lo presentó, va al ícono de... Al ícono de calificaciones que tiene en el menú izquierdo de su plataforma, calificaciones. Busca el nombre de esa actividad en las columnas y mira a ver si tiene A o tiene D. Si no tiene nada, pero usted sí la presentó, inmediatamente me escribe. Profe, yo sí presenté la actividad, pero eso no me calificó. Yo ingreso y chequeo qué pasó. ¿Ok? Perfect. That is the second activity. Esa es la segunda actividad. Fácil o qué? Sí. Easy. Bueno. Ahora, vamos a hacer el último. Hagamos la última. ¿Qué nombre es? El nombre de esta es Talking About My Neighborhood. Hablando acerca de mi vecindario. Voy a descargar el documento. Y check it out. Y miren, pues, me vine para acá el documento que descargó y aquí me dan las instrucciones en English and in Spanish too. No se preocupe que la den es en inglés y en español. ¿Usted qué va a hacer acá? Usted va a basar en el ejemplo que le damos acá. Este es un ejemplo que ya está hecho. My Neighborhood is called Eastwood. Mi vecindario es llamado Eastwood. O se llama, pues, Eastwood. Usted me da el nombre de su vecindario. Usted puede empezar con este. My Neighborhood is called. Por ejemplo, Rubi, ¿cómo se llama tu vecindario? ¿Dónde vives? Popular. Popular. Entonces, Rubi dice, My Neighborhood is called popular. No me traduzca el nombre de su vecindario para nada. Ponga el nombre propio. Listo. My Neighborhood is called popular. Entonces, Rubi se puso a analizar lo que hay cerca del vecindario o lo que hay en el vecindario. Por ejemplo, ella, hay un restaurante ahí cerca. Hay un parque, hay una biblioteca, un hospital, qué sé yo. O no hay. Como puede que haya, no haya. Entonces, ahí usted puede entrar a negar el there is y el there are. ¿Cómo lo niega? Colocándole el not después. There is not. Amo. No hay un centro comercial. There are not restaurants. No hay restaurantes. Ahí negó el haber. ¿OK? Entonces, dice por acá el ejemplo. There is a big shopping mall. Hay un gran centro comercial. There are some restaurants and a nice bar. Hay algunos, mire, el son. Hay algunos restaurantes y un bar agradable. Nice bar. Also, también. Se pueden ayudar de estas palabritas. Also, también, there is a cinema and a gym. Hay un cine y un gimnasio. To do exercise. Para hacer ejercicio. There is a big park. Hay un parque grande. To go for a walk. Para ir a caminar. There is a bus stop. Hay una parada de autobuses. And there are taxis too. Y hay taxis también. My house is located across the past office. ¿Qué digo yo aquí en esta oración? My house is located across... Mi casa está localizada cerca de la oficina. Mi casa está ubicada enfrente de la oficina de correos. Casi. ¿Qué más? Atrás de la correa de la oficina de correos. Atrás es otra palabrita. Ah, bueno, profe. Alguien que busque rápidamente en un diccionario la preposición across. Cruzando. ¿Frente? No. ¿Quién me la dijo en español? Através. ¿Quién dijo cruzando? Eh, yo. Yo. Cruzando una calle, cross the street, o algo así. Y atravesando... Sí, señor. Bien, exacto. Entonces, Roland, ayúdame a traducir toda esta oración. Voy, voy. Que tengo un problema. ¿Me puedes discutir? No, no hay problema. No. No. Miren, ustedes pueden indagar diccionarios. Si no conocen la palabra. O, atención, y no solo diccionario, sino que también está ahí en el material de estudio. Algo que está opuesto. Cruzando. Enfrente también lo utilizamos, pero no es muy utilizado en español para decir across en frente, sino cruzando. Que cruza. Ok, entonces, la palabra. Aquí. My house is located across from the past offices. Como mi casa está ubicada, cruzando la oficina postal. O sea, que está opuesto. Opuesto a esa oficina, ok. Hay que cruzar la calle para llegar allá. Bien. Entonces, sigamos acá. On the corner of Square Avenue. ¿Qué es lo que se dedica? On the corner. De la esquina. Ajá. De quién? En la esquina de... Esquina de la avenida Palm Street. De la avenida Palm Street. Bien. Y de la calle aquí de Square Avenue and Palm Street y la avenida Palm. I love my neighborhood. Yo amo mi vecindario. Fue, pues, aquí como algo parte del ejemplo. No es que tenga que decir eso a lo último, no. O usted puede decir, I like my neighborhood. O puede decir, my neighborhood is cool o great. Como quiera terminarlo. No hay problema. Si te gusta o no te gusta, no hay problema. Pero mire que es muy sencillo el ejemplo. Usted me va a describir su vecindario fácil utilizando there is, there are. ¿Qué hay y qué no hay? Plural, singular. Bien. Perfecto. Hasta ahí va muy bien. No tiene que ser algo muy extenso. Y me voy a utilizar dos o tres palabritas que denoten locación utilizando preposiciones. Como por ejemplo, on the corner, across, in front of, behind, detrás, cruzando, next to, al lado de, etc. Dos o tres preposiciones y ya. Esto usted lo va a escribir primero en el documento. But, pero remember, recuerden que esa actividad usted me la va a desarrollar de manera speaking. Para desarrollar el habla. Me la va a grabar en un programa de grabación que a usted le encante utilizar. Si no sabe cuál, vuelvo y le aconsejo que use VocalRoot.com. Esto no tiene problema. Grave. Estamos grabando. Usted puede ir al documento. Puede ir a su documento, leer mientras esto graba. Para. Escucha lo que grabó. Si no le gustó, vuelve y lo graba oprimiendo Red Tree esta cosita roja. Graba, graba, graba. O sea, está leyendo lo que copió mientras VocalRoot le graba. Para. Vuelve y lo escucha. Le encantó lo como suena eso. Dele clic en Save and Share. Coja ese enlace que VocalRoot le regala con clic derecho copiar o simplemente Control-C. Va a la plataforma. Cuya actividad usted va a enviar. Le da ver evidencia como ha enviado las demás. Le va a salir una interfase. Como yo soy administrador. Como yo soy administrador de la plataforma. La interfase es diferente. Así que un segundito. T-shirt hay algo que estaba viendo en la plataforma. Donde dice evidencia, arriba hay algo que le voy a prendir. No entendi bien clarito lo que dice ahí. Dice evidencia. Una tablita. Al de Chile, al de Ecuador. Ah, por acá. No, de aquel lado. Y quiero comprar el otro. Bueno, el mismo también está, no sé, que dice, que dice, que les se lo leo. Dice, querido aprendiz por medio de este enlace para ajustar su documento de identidad. Esto confiende. Ah, ya, ya, ya. Ya vamos para allá. Tranquila. Estamos aquí primero. Vamos aquí primero. Entonces, usted me puede enviar ese enlace que copió de VocalRoot. Lo copió muy juiciosamente y lo va a pegar en un archivo, en Word, o simplemente en comentarios. A usted le va a aparecer una opción para enviarme comentarios y ahí lo pega. Y esto ya. Le da a publicar o enviar y yo recibo ese enlace. No tiene que montar audios pesados ni nada de eso. A veces la plataforma le rechaza los archivos. Así que no le preocupe. Si desea utilizar VocalRoot, está bien. Si no, utilizas el que más les guste. ¿Ok? And that is the last activity. Y esa es la última actividad. Any questions so far? Teacher, una pregunta. Sí. Es que ahí en la guía dice que debemos hacer un dibujo sobre el vecindario. ¿Es necesario subir ese dibujo también o solamente el audio? Muy buena pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta? Bladies. Bladies, espectacular. No es necesario adjuntar una imagen o dibujar o lo que sea del vecindario. Con el audio que envíen es suficiente para mí. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. Gracias a ti por la pregunta. Thanks to you for the question. Listo. Voy a responderle la pregunta a... ¿Quién me hizo la pregunta acerca del documento de identidad? Yo, Valentina. Valentina. Entonces, Valentina me pregunta, venga, profe, es que hay una evidencia que dice, es que... Dice que apreciado aprendiz, por este medio debe adjuntar la copia o fotografía de su documento de identidad. Entonces, usted le da clic acá. Y lo va a llevar a la interfase como si fuese a enviarle una actividad. Y les hago la siguiente pregunta. A todos, ustedes recibieron un mensaje donde yo les digo que necesito una copia de su documento de identidad con fines de certificación y que el lugar para enviarme ese documento, sea fotografía o escáner de esa cédula, es a través... Y les di la ruta a seguir para enviarle el documento. ¿Lo recibieron o no, por favor? Ya estoy, chef. Entonces, allí usted va a adjuntar su documento de identidad para yo poderlo enviar al SENA cuando termine el curso, para que el SENA le certifique el curso, si aprueba el curso, ¿no? ¿He respondido a tu inquietud? Sí, sí, yo ya entendí. Que hay que enviarle la tarjeta. Mucho gusto. Perfecto. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta hasta acá acerca de lo que hay que hacer, curso, etcétera? O ya damos por terminada la conferencia del día de hoy. Let me know it, please. Me lo hacen saber, por favor. O todo claro hasta aquí. Todo bien, pues. Todo bien. Ok. Great. Perfecto. So, remember. Entonces, recuerden. If you have a doubt, si tienen alguna duda, you can write me. Pueden escribirme a mi correo electrónico. Or, o en la plataforma, you have the form there, questions and concerns. Tienen el foro de dudas, inquietudes. También para escribir por allí. O el mensaje interno de la plataforma, que es ese ícono de carta que les aparece en la parte superior derecha. O sea, buscan mi nombre y me envían el mensaje. Roland, alzó la mano. ¿Vas a preguntar algo, Roland? No, no. Ok. Ok. Don't worry. No te preocupes. Ok. Muchas gracias, Enidia. Gracias a ti. Espero esta conferencia les haya servido para desarrollar las actividades de una manera más fácilmente. Y se las estará enviando a sus correos electrónicos. Una vez la descargue, la grabe en YouTube y se las envíe. Ok. Gracias. Gracias a ti. Profesor Tio, tengo una duda. Melvis. Sí. Usted dijo que había mandado las calificaciones a los correos, pero a mí nunca me llegó. O sea, yo sé igual que ya tengo mis calificaciones en la plataforma, pero usted dijo que le había mandado a los correos. Sí, sí. Eso siempre se envía. Se envía siempre a los correos. Léeme, si lo tienes abierto o si te lo sabes de memoria, ¿en qué termina tu curso de inglés? ¿En qué número termina? No, no lo tengo abierto, profesor. Estoy en el trabajo. Ah, qué pena. Bueno, es importante también cuando me envíen mensajes que me digan en qué número es el número de sus cursos, porque tengo cuatro cursos y cada uno tiene un número diferente. So, Melvis, esos correos, las calificaciones de las semanas, las semanas 1 y 2 fueron enviadas cuando terminó la semana 2, ¿cierto? Y hoy, hoy estoy enviando, justamente hoy estoy enviando a sus correos electrónicos las calificaciones actualizadas hasta la semana 3, hasta el día de ayer que terminó. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Si algo me vuelves y me escribes, porfa. Búscale tu correo que debe estar en todo lo que te he enviado. Si no, me escribes, porfa. Listo, profe. Y me dices el número de tu curso. Gracias. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, chicos, ya hemos terminado la conferencia. Dejo de grabar. Gracias.